Dice, averigua el perímetro de un triángulo rectángulo isósceles, o sea que los dos catetos miden lo mismo, cuya área es 12. A esto le llamo x, esto también mide x. Entonces yo sé que el área, que es 12, es base por altura partido 2. Base, altura, partido 2. Entonces, el 2 pasa multiplicando, queda 24 es igual a x cuadrado, y x sería la raíz de 24. Ya está. ¿Sí? ¿En una ecuación de segundo grado? Pues sí. Sí y no.